¿Qué tal, amantes de Luna Adams? Un saludo de Irpe Loco, cantor, aquí está Ernie Que nunca nos presentamos así, tío Nunca nos presentamos así Claro, y hay que decir las cosas por su nombre, tío Nos liamos con los Adams y no nos presentamos Ya que has dicho, aquí está Ernie, diré, hola Ahí está, y hoy me apetece saludar especialmente a Autum ¿Eh? Sí ¿No? Sí, Autum, que nos ha ayudado con sus vídeos Joder, nos ha ayudado un montón A Skoffens, también, ¿eh? También Y también al bueno de Ismael Tizón, ¿eh? Que siempre está ahí al quite Intenta ser el primero en ver los vídeos Y eso se merece un saludo Por lo menos por mi parte, no sé tú cómo lo ves Pero yo creo que sí, hombre A ver, Luna, ¿qué te pasa? Tienes sed ¿Y el resto de Adams? Bueno, oye Han tenido sus capítulos, ¿eh? Para que los hemos ido saludando capítulo a capítulo Se os habrán ido quedando Algunos menos porque los hemos dicho poco Algunos, los últimos Pero bueno, pero eso no quiere decir Que no volvamos a saludarlos nunca Ahí está O sea, hay que decir A un Adams siempre hay que saludarle A ver Vamos a centrarnos, Ernie Vamos a centrarnos Vamos a dejar madera Exacto Vamos a dejar madera Que al fin y al cabo Tampoco llevamos tanta Porque como siempre se me va la mano Con la maderita Se me va la mano Esto también Sí Todo, ¿no? Todo Pero a esta la soltamos junto a la que está en el Porsche Mejor Vale Para tenerlo un poco más ordenado el tema ¿No? Ok Llevamos 23 palos Vale, podríamos soltar los periódicos Creo yo Porque llevamos 8 de Yesca Vale, ¿esto qué es? También es Yesca Vale Correcto Correcto Los periódicos Me apetece ponerlos aquí, tío No sé cómo lo ves Pues venga, los dejamos aquí Me apetece ponernos ahí Porque es como más Es un periódico, claro Es como más señorial el rollo No sé cómo decirte, tío No sé ¿Me entiendes, no? Te entiendo, te entiendo El periódico encima de la mesa Exacto, Luna Encima de la mesa Ahí estamos ¿Eh? Es como Bueno, sales De la cama Vas al salón A tomarte tu cafetito Coges uno de los muchos periódicos que hay Y te lees las noticias De hace 5 años Ahí está Vale ¿Qué más? Todo esto hay que llevarlo Fíjate que yo estoy Hasta por dejar la lupa Yo la lupa la llevaría Ahora mismo llevamos 10 herillas Yo creo que vamos bien con 10, ¿no? Yo creo que sí ¿Seguro? Espero Un tizón apagado 10 herillas ¿No? Botas por 10 herillas Vale A ver si quieres coger alguna más Pero A ver Aquí que Teoría llevamos de todo Sí Vendas Solo llevamos una Esto lo vamos a llevar de señor Hostia Tenemos esto Sí Esta la podemos soltar Por aquí cerca de la chimenea Para acordarnos que hay que hervirla Por un momento Por un momento me asustó He pensado que ibas a darle sin querer a doble click Ya siempre te asustas conmigo Es normal Por otro lado Porque se me va mucho la castaña A ver A ver Llevamos todas las trampas Incluso las rotas Sí Sí, sí Con eso hay que hacer algo Quedan 10 horas Y amigos Estamos preparando una expedición Porque hoy Nos apetece ir En busca de un posible bunker Exacto Tenemos que acordarnos De coger 5 de tela Erby Sí Que no se nos vaya la perola Que nos conocemos Cierto, cierto No te lo voy a negar A ver A 52 Venga Vamos de momento a 52 Las trampas ¿Dónde las dejamos las trampas? A ver ¿Dónde te mola a ti? ¿En el baño? Venga Pues sí En el baño mismo Es un buen sitio, tío Para dejarlas Total Luna no entra aquí para nada Es curioso Pero no va al baño No Yo creo que comer tanta carne Cuando estaba acostumbrada Era vegetariana La estriña, ¿sabes? Cuando Por fin vaya al baño Se va a armar una ¿Para qué? Como si hubieras comido jalapeños ¿No? El kit este también Lo dejamos Total Si Vamos con anzuelos Que también sirven para coser Vale Pues dejamos el kit Que no es un coche O sea Por kits no será, ¿eh? No, no, no Por kits de costura Tenemos unos cuantos Oye Este armario No está lleno de ropa Sí, ¿verdad? Sí Vale ¿Y cuántas tenemos de tela? Encima Ocho Ocho Hostia Las tripas De todo lo que llevamos Tío, ahí Hay que dejar todo eso Hay que dejar todo eso Por Dios Somos unos pros De campeonato Amigos y amigas Vamos Vamos demostrando Capítulo tras capítulo La suerte que aquí Si le doy a doble clic No se las come Sí Ahí, ahí Ya la ha liado Está soltando las pieles Ya la ha liado Ya la ha liado A mi puro estilo Nada He dejado por ahí una piel Sí Ahí enterrada Está ahí enterrada Nada Déjala ahí Déjala ahí Déjala ahí Total Se va a curar igual ¿Era de conejo? Sí ¿Me está diciendo Que tenemos cuatro pieles De conejo? Sí Hostia puta Vamos a ver Esto es una locura Tenemos aquí Para hacernos mitones Y para hacer una fábrica De mitones ¿Qué mitones? Tenemos para hacer Una fábrica De abrigos de piel Tío Tenemos aquí De todo Vamos Ya ves Bueno Precisamente Autos nos recomendó Que Que en sí Lo más importante Sería hacer las botas Y los mitones Precisamente Y que el resto De piezas de ropa Pues Hay otras piezas Que son Son mejores Son mejores Pero no nos especificó Cuáles Entonces Pero bueno Yo igualmente Estamos con la duda Yo igualmente Pues sí Quizás haría primero Los mitones Y las botas A ver Dejamos esto Sí Sí Dejamos eso Incluso Bueno La palanca Palanca No sé qué hacer con la palanca ¿Tú qué harías con la palanca? Sinceramente No sé No sé Porque a lo mejor Encontramos alguna taquilla En medio del bosque ¿No? No Si encontramos Búnker Porque precisamente La expedición Que queremos hacer Es para ver Si encontramos Un búnker Correcto Los anzuelos Al menos Llevarnos uno Para coser Si hiciera falta O sea Uno con Con sedal Ya puesto Estos fuera Estos los dejamos Y este también ¿No? Vale Y nos llevamos Solo uno Pues yo creo Que ya está Hostia Ya se ha puesto Mala la carne Bueno Ahora la tiramos Es que Bueno Esto en realidad No lo lleva puesto La bufanda No la lleva puesta Y en realidad Es que creo Que no se la puede poner ¿No? No Porque estaba Estaba rota No Iba Iba donde Los gorros Pero estaba rota Creo Entonces vamos a dejarla aquí No No Es que estuviera rota Es que era Si que se la puede poner Es que era mejor el gorro Y al final No nos la pusimos Vale Pero no la volvimos a guardar Vale Correcto Todo esto Lo lleva puesto Vale Y aún así Nos sobra peso Bueno O sea Que podríamos Intentar bajarlo más Creo Pero no se como El acelerante La madera que tenemos que soltar ahora Ah vale Una vez más Demostrando lo pros que somos Y No te voy a poner nervioso Pero Ya no nos quedan tantas cajas de cerillas ¿Eh? Como el primer día Bueno Bueno O sea ya La cosa ya está menguando Amigo de ti Pues habrá que ir ahora Con más cuidado A la hora de De gastar 5 kilos 5 kilos ¿Soltamos algún palito? No 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 Tú sabes que yo Yo tengo que ir con palitos Soltamos el acelerante Sí, ¿verdad? Vale Lo guardamos en la cajita En la cajita que hay aquí Bueno Seguimos ahí con los 5 kilos Sí Ahora vamos a soltar el conejón Vamos a ver que no haya Nada extraño por ahí delante No parece Escuchar con atención Como nos recomendó Autum Y bueno Pues lo dejamos aquí Vale ¿Qué hago? Yo iba a encender un fuego Se me va la castaña Ernie ¿Por qué? ¿Por qué se me va tanto la castaña? No lo sé No lo sé Uy Uy, uy, uy Me he asustado Junto con lo que estaba diciendo Sí, sí Entonces sí que ya se nos iba la mierda La expedición Bueno Cogemos algo de carne Y tal O Y tal Y tal Y tal Interpreto como quiera El y tal ¿Vale? Con tu permiso Con tu permiso Eh, eh Esta cruz Yo he interpretado como Mada la gana Lo de Lo de y tal O sea Tú lo has dicho Y A lo hecho pecho, tío Tú has dicho y tal Y tal Así que yo El y tal Me lo interpreto a mi bola Vale De hecho Llevamos la revista Eh Puede ser que la llevemos Pero si la cogimos ¿No te acuerdas que la cogimos? ¿Dónde está? ¿O no la cogí? Y la revista, tío La cogimos A ver si la has dejado en algún lado Y no te has dado cuenta No la haremos quemado, ¿no? Y la revista Qué fuerte Qué fuerte ¿Qué hemos hecho con la revista? Bien, tío Me estoy rayando mucho ahora mismo, eh Dime que hemos guardado en algún lado la revista ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué momento? En el capítulo anterior No La cogí La cogí Porque te acuerdas que te dije Hace mucho tiempo No la llevamos encima Y luego hicimos un fuego Por eso digo No voy a ser que la quemáramos Sin darnos cuenta No No me jodas, tío Espero que no A ver, ¿estuvimos trasteando donde la ropa? No Pero no Aquí dice Lo dudo mucho Que no, que no Yo no tengo ningún recuerdo en absoluto De haber dejado la revista en ningún lado, eh Agüita ¿Qué hemos hecho con la revista? Estoy muy rayado Ahora mismo, Ernie Y nuestra revista Pim pam pum ¿Dónde estás? Guaca, tío Tío, yo no tengo ningún recuerdo en absoluto De haberla dejado en ningún lado, eh Yo tampoco recuerdo que la dejaras en ningún lado Es que yo estoy flipando ¿Dónde hemos dejado la revista? Estoy muy, muy rayado Ahora mismo No es pa' menos No es pa' menos Ahora, eh Miras el vídeo anterior Pero Sí, sí Pero que no, tío Que la cogimos Y nos fuimos a dormir Cogimos la revista Entramos en la casa No la hemos dejado en ningún lado Qué fuerte No me digas que la quemé, tío Espero que no Yo creo que puse un palito, eh Revisaremos el vídeo Revisaremos el vídeo Para ver dónde está Hostia, como la haya quemado, tío Yo creo que puse un palo, tío Estoy casi seguro, vamos Madre mía Agüita Madre mía Bueno, son cosas que pasan, tío Podría ser peor Vamos a fijarnos mejor Luego Porque a lo mejor también Sabes qué puede ser Que cuando entramos Está a todas oscuras Sí A lo mejor le di a soltar O alguna historia, tío Y la tenemos por ahí Tirada en algún lado ¿Sabes? Es posible Es posible Bueno, que ya la buscaremos Que si no La expedición de hoy Sí, tío Pero... Estamos hablando de Mírala dónde está ¿Sabes? Sí Debajo de De las tripas curadas Al soltar las tripas curadas Qué susto, tío Ya ves, tío Qué fuerte Ahora vamos, ahora vamos A ver, ni de expedición Esta es quizás la parte Que se tendría que mejorar del juego A la hora de mover las cosas Por el suelo No sabes el alivio Que tengo en la acción Llegamos a una tripa encima Me parece que has cogido una Sí ¿O no? No, no Me lo había parecido Nada, nada No, no Cogió la revista Para dejarla en la cajita de fuera Vale Oye, antes de expedición Vamos a ir con Punch Venga Así que vamos a poner Una canción cañera Para ir con Punch ¿Vale? Ole One, two, three Bueno, 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 bueno No me digas que con esto No vamos a encontrar el búnker Venga A por el búnker Vamos a ir con un subidón ¿Eh? A por todas No sabía yo esta faceta de luna Que era tan cañera ¿Te lo imaginabas? Pues no ¿Tan cañera? Me ha sorprendido Me ha sorprendido gratamente A ver Vamos tirando ya Venga Venga ya Tanto beber Tanto comer Todo el día bebiendo Todo el día comiendo Vamos al coche Where is the car? Coche ¿Dónde estás coche? Where is my car? Creo que lo tenemos Detrás nuestro Empecé a ir a estar El coche Where is my car? Ahí está el coche Na 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 Where is my car? Here is your car I love my car Na 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 Do you want Do you like my car? I like your car It's pinky winky Si la verdad es que el color Es un poco feo Bueno Valle Tío No me gusta De un color Nunca se puede decir Que es feo Ernie Hombre depende Como lo percibas No Puedes decir No me gusta Vale Pero no puedes decir Que es feo Porque claro Que es un color feo Y que es un color bonito Eso es totalmente subjetivo Hombre El marrón verdoso Es un poquito feo Ya estamos Yo soy un ultra defensor Del color marrón De toda la vida Y estoy hasta las narices De que toda la gente Asocie el color marrón Con el color de la mierda Estoy hasta las narices No no el marrón guay Pero marrón verdoso Si en plan mierda de oca Eso ya es como El color marrón No tiene la culpa De que la mierda Sea de color marrón A ver si me entiendes Cada uno nace como es Pero oye pues Es así Es así Punto Y luego está la paranoia Ojito que soy Hoy veo cuervos por la derecha ¿Vale? Lleva los cascos bien postos Sí, sí Vale Hoy están bien puestos Mira, mira los cuervos ¿Los ves? Los veo, los veo ¿Qué hay ahí? ¿Hay algo? Ahí hay un cadáver de algo Y luego está la gran paranoia Que yo siempre me he preguntado ¿Qué es? ¿Vemos los colores igual? ¿Los seres humanos? ¿Sabes? Eso es un gran tema ¿Eh? Hombre, quizás No exactamente Exactamente igual ¿Qué es eso? Cada uno Eso no lo habíamos registrado Ese cadáver, ¿verdad? Puede que no Puede que no No me suena a nada O sea, el líquen este Sí lo pilla Y en la partida anterior Con Larry No era capaz de pillar La flecha que estaba Más o menos a esa altura Ya ves, ya ves ¿Te acuerdas? Sí, sí De la famosa flecha Que se nos quedó clavada En un árbol Este es nuevo, ¿eh? Este hombre A ver, al macar ¿Tú de dónde has salido? Mira, mira Tienes una barrita Ahí, estupendo Eso ya es algo bueno Para nosotros Este es totalmente nuevo Y lo teníamos al lado de casa, tío Ya ves Mira, lo pobre Joder, pobre hombre, ¿no? Menudo objeto se le quedó ¿Con qué expresión? Ya ves Creo que no fue una muerte agradable Algo me dice que no fue muy agradable Y tampoco nos ha dejado nada A lo mejor por eso se le quedó esa cara Claro Porque no llevaba nada ¿Sabes? Pobreo Se le cayó la chocolatina Y sin chocolatina Pues... Bueno, nada Nada No es nada Bueno, este cadáver Nos indica que vamos bien Sí No sé si sabes por dónde voy, Ernie Exacto ¿Por qué, amigos? Porque hemos estado pegando un vistacillo Mira, un lobo Un lobo Un lobo Iba a coger el líquen Pero he visto el lobo Mejor Pasamos del líquen Sí Más productivo Entonces, se supone Que cruzando el río Amigos Hay algún camino por aquí Hacia arriba Donde hay un posible búnker Exacto Bueno, de hecho hay dos Ahí están Están casi pegados La cuestión es ¿Seremos capaces de encontrarlos? Nos encontraremos con el oso de cara Porque había un oso por esta zona Correcto Pues me recuerda que me voy a quitar el cigarro de mi mano derecha Para poder disparar con más precisión Mejor, mejor Yo te lo agradezco ¿Y Luna? También Sí Los amigos que están viendo el vídeo no Porque ahora lo tengo entre los labios Y no vocalizo tanto Pero bueno Yo creo que más o menos se te entiende Ya ves, ya te digo Joder, eres un cachondo Es que eso Es que eso no se sabe Aunque no hable O sea que sí Vamos Y aquí es un rincón rico en espadañas Sí, sí Mira, Luna Te puedes hacer un refugio por aquí Que aquí vas a tener espadañas Para dar y vender A ver ¿Vamos para arriba? Venga Empieza la tensión Ernest empieza a poner nervioso Osito No, no No pienses en el oso Piensa en el búnker Eso es una cueva, ¿no? Sí De oso Sí Vale Piensa en el búnker Pienso en el búnker Nos estamos metiéndonos en la cueva del oso, ¿eh? No sé cómo lo ves Muy mal lo veo Muy mal ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que hay ahí? Huesos Bueno, no creo que haga falta entrar en la cueva, ¿no? ¿No es verdad? No, no No es necesario Aquí no está el búnker Bueno Ya puedes destensar tus músculos estomacales, ¿eh? Bueno Teniendo en cuenta que puede que el oso no esté en la cueva No lo sé yo Tú ya me entiendes Sí, sí, no Sí, yo ya te noto tenso Desde hace un buen rato Bueno Ahora hay que ir en la otra dirección, ¿no? Para abajo Yo creo que no Yo creo que uno de los búnkers está justo a mano derecha para arriba De los posibles búnkers O igual tienes razón Igual tienes razón Porque allí creo que es la carretera ya Estoy viendo los cables Sí, sí Que oye Que ya que estamos Podemos acercarnos Acuérdate que había un lobo por aquí antes Asomémonos por aquí A ver, sí No es mala idea Ya es cuando nos sale el oso por aquí Estamos explorando, amigos Sin tener ni la más remota idea De lo que nos vamos a encontrar O dejar de encontrar Y puede que no encontremos nada Puede que encontremos la muerte Joder, mi tío De verdad Puede que encontremos La hostia de cosas Aquí no hay nada, tío No estoy solo para bajar en trineo Bueno, pero ya que estamos a esta altura Podemos mirar a ver si En el otro lado vemos algo ¿En el otro lado? ¿Qué otro lado? Ahí Donde estamos mirando ahora A ver si por casualidad viéramos Sí ¿Qué quieres ver? La puerta de un búnker, ¿no? Por ejemplo Por ejemplo Eres un flipado de la pradera Pero de la hostia Mucho, mucho Parece mentira que aún no lo sepas No, no, sí lo sé Te lo acabo de decir ¿Qué quieres decir? O sea A ver Tenemos lobo ¿Vale? Tenemos líquen ¿Correcto? Sí De momento no tenemos oso Y no tenemos búnker Y el caso es que la carretera está ahí Está ahí Y de mí me suena que hay un coche Sí En el de la carretera Ya que estamos Oye Podríamos acercarnos Nos acercamos Y echamos un vistazo Quedan seis horas Yo echaría un traguito de agua ¿Sí? Sí Estoy esperando que tenga un poquito más de sed Pero bueno, como quieras Yo ya le haría comer y beber Porque así nos quitamos peso Además piensa que come y bebe lo que necesita El resto lo guarda Así que no hace falta tampoco agotarla Líquen barba de cappuccino Esto es nuevo, ¿no? No, no Se llamaba ¿Cappuccino? Se llamaba así ¿El All Man's Bird? ¿Es eso? Sí ¿En español es cappuccino? Sí O sea, cuando yo vaya a una cafetería en Estados Unidos y quiera un cappuccino Te van a poner Líquen ¿Tengo que pedir un All Man's Bird? Me mirarán raro, ¿no? Ya sabes, cosas de la traducción Venga, hay el postre Chocolatito Hay, qué rico postre Y ahora se va a trincar todo el agua del tirón Me da a mí la sensación Me da a mí que sí Bueno, se va a dejar un poquito Mira, medio litro se ha dejado Bien, Luna, bien Qué completa es, Luna, ¿eh? Ya ves, ya ves Solo faltaría saber si tiene compensación o no Entonces ya Para acabar de concretar cuán completa es Bueno, ya ha hecho el running diario Estupendo, Luna A ver, a ver si encontramos Algo interesante dentro de ¿Sabes lo que molaría mogollón? ¿El coche? ¿Qué? Diez balas Buah ¿No? Ya te digo Eso estaría guay, tío Bueno, ¿dónde está el coche? ¿Está para adelante? ¿Está para atrás? Yo sé que hay un coche por aquí Pero no sé exactamente dónde Tío, es un atleta, ¿eh? Ya ves Mira, mira, ahí está el coche Bueno Amigo Ernie ¿Qué nos vamos a encontrar? A ver, a ver Yo digo que en el maletero Nada ¿Tú qué dices? Algo de ropa ¿Ropa? Yo digo nada, ¿vale? Venga Nada Toma, 1-0 Vamos para adelante Yo digo que nos vamos a encontrar una chocolatina delante Sí, yo la estoy viendo Ya, vaya hombre O sea Vamos a ver Ernie O sea Vamos a ver Hombre, si cuela, cuela Mira Cerillas Cerillas de cartón 20 cerillas Cerillas de cartón De cartón Del primo Cartón Banks Exactamente Aquí nunca hay nada Ya, pero siempre hace gracia abrirlo Sí, sí Qué pena Que no se vea Que por suerte No se pusieron de moda Ese tipo de bocinas Ya ves No sé si tú te acuerdas Que hubo una época Que la gente empezó a ponerse Ese tipo de bocinas, tío Ya ves Pero por suerte No cuajó No cuajó La idea Menos mal Mira, ahí hay otro cadáver Sí, por eso voy Pero creo que hay que bajar al río Eso No es el nombre de una canción Take me to the river O algo así Creo que ¿Puedo bajar por ahí? No, no Creo que tenemos que ir por detrás Pero bueno Mira a ver Ya que estamos ¿Por qué lo crees? A ver Ernie Porque me ha parecido que había un paso Por donde hemos pasado Explícame tú ¿Por qué lo crees eso? A ver Convénceme Porque hemos pasado por un sitio Por donde creo que podíamos pasar Pero bueno Por aquí también podemos ¿Ves? Hombre de poca fe Bueno Tenemos mochilón Que yo vaticino Oh, y tenemos una antorcha ahí A ver En esta mochila Nos vamos a encontrar Nada Otra vez Un refresco Venga Nada Dos a cero Toma ya Qué palizón te estoy metiendo Ernie Y en el cadáver Una bala Una bala Una bala Yo digo Una barrita energética Punto para la banca Eh... Tenemos una antorcha, eh Sí Y sin haberla construido tú Ya ves Quedan cinco horas Tiene ligeramente sueño Vamos a ver si encontramos el búnker ¿No? Sí Ok Vamos a ver si encontramos el búnker La luna Venga Eres una campeona A ver el lobito Si sigue por aquí O se ha ido Acuérdate que estaba Hace... ¿Estoy viendo uno ahí? No, no, no Es una ropa Estaba el que disparamos en el capítulo anterior, eh Lo sé, lo sé Vete a saber Un de nariz en santa Es el ovo Y hay que vigilar No nos crucemos Con el oso Tú estás ahí Con el oso Ya ves He estado un momento relajado Mientras estábamos ahí En la carretera y tal Grito ahogado ¿Por qué hace un grito ahogado? Luna Porque empieza a estar cansada Pero ¿Por qué ahoga el grito? Porque no grita normal No se atreverá, no se atreverá Si está sola O sea que sí A ver Está sola y de repente pasa un coche ¿Eso es el sol o la luna? Eso es el sol Esos cuervos que soñan Son los del cadáver de antes, ¿no? Sí Bueno, a Luna le aburre explorar, eh Sí, sí No le parece divertido Vale Por aquí es el otro camino que vimos, ¿no? Para Posible localización de búnker ¿Aquí ya? Sí Estaban bastante cerca el uno del otro Pero no es la cueva, ¿esto? ¿Esta es la misma cueva? No, entonces no Yo creo que es la cueva, ¿eso, eh? Este es el mismo que hemos mirado ya Yo diría que sí Sí, 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 sí No estoy seguro, ¿eh? Pero yo creo que sí Nos asomamos Vamos a asomarnos un momento Yo creo que es el... Es el mismo de antes Es el mismo de antes, sí, sí ¡Epa! Vámonos, vámonos, vámonos Que Ernie se pone nervioso Venga, 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 venga Pues este ya lo hemos mirado Pues vamos al siguiente Siempre, esto era el rincón de la espadaña Cierto, cierto Un nuevo local que va a abrir En breve Jorge Andrés O José Andrés O como se llame En Washington ¿Cómo se llama el cocinero ese? No tengo ni idea ¿No? Un cocinero español Que triunfa en América ¿No te suena? Que va, que va No estoy al tanto de eso Tú eres más de matonas ¿No? Bueno, vamos a ver Esa apuñalada Esa apuñalada que ha venido Ha venido para que el que nos está viendo se ría Ya lo sabes, ya me conoces Ya me conoces, tío Vale Si tú ya lo sabes Y luego cuando dejamos de grabar No somos así O sea, somos muy diferentes Ernie y yo Sí, sí Luego Cogemos y Nos servimos nuestro té A las 5 de la tarde Sí Hablamos de política Exacto Y cuando hablamos de deporte Solo hablamos de críquet O sea, no Y snooker Exacto Críquet y snooker De vez en cuando Algo de polo Porque Pero no Bueno, depende de la temporada Exacto Y la compañía con la que estemos Sí Si es mujer Hablamos de pola Y si es hombre Pues de polo Casi todos contentos Bueno Este camino es muy Como muy chungo, tío Como muy Arisco, ¿no? Sí Me parece que estoy viendo algo Sí Yo también lo estoy viendo Pero es una roca Es una roca Es una roca Allá arriba Como juega con nuestros sentimientos Este juego Ya ves Ya ves No tiene compasión ninguna Por un momento Por un momento Había creído que era el búnker Pero es una roca Ahí puesta en mitad de De la pendiente Parece que esto es final de mapa Sí Sí, sí O sea que sí Ahí no vamos a llegar nunca No, no, no Pues nada Amigo Ernie Aquí no es Nos hemos quedado Sin esos dos posibles búnkers ¿Sería búnkers o búnkeres? Oh Búnkeres Búnkers, ¿no? Yo creo que búnkers Porque búnkeres Es muy raro Es muy joboro ¿Sabes? Por así decir ¿Porque sería joboros? O joboroses No, joboro es como el llanero solitario Es decir, no tiene plural No tiene plural, vale O sea, joboro solo hay uno ¿Sabes? Sí Y no tiene plural O sea, es imposible Me estoy metiendo por un camino de cabras ¿Se estás metiendo en un merengenal? Que se va a ver un follón ¿Eh? Vamos Que luna se nos va a morir Había una película Había una película Que iba de un grupo de música Sí, por eso te he dicho lo del llanero solitario Lo del llanero solitario, sí Que se hacían llamar los llaneros solitarios Y todo el mundo les decía lo mismo No se puede pluralizar al llanero solitario Sí, me acuerdo Que secuestraban una emisora de radio Para poner su maqueta Exacto Y la secuestraban con réplicas de armas ¿No salía precisamente Adam Sadler en esa película? Salían Adam Sadler, Brendan Fraser y Steve Buscemi ¿Qué dices tú? Menuda combinación, ¿no? De tres actores Pues qué pasa Ya se ha visto peores Te lo digo en serio, tío Andrés Pajares y Esteso, por ejemplo A ver, quedan cuatro horas Pasamos al plan B Que habíamos hablado antes del vídeo Pasamos Es decir Avanzamos por el río Exacto Y montamos refugio y dormimos Ahí está Pero quizá mejor cuando anochezca Sí, sí, sí O ahora que tiene sueño No, de momento aún aguanta Hasta que intentemos llevarla al límite, ¿no? Joder, ¿cómo eres con las mujeres? ¿Cuánto queda de...? Cuatro horas para que anochezca Mira la cascada ¿Eh? Qué bonita Qué bonita Preciosa Creadores del juego Os lo habéis currado Os lo habéis currado Sois unos campeones Y bueno Y el juego sigue en Italy Access Ahora ya vale 40 pavos Atención Que a día de hoy Se dice pronto eso ¿Qué fecha es hoy? Es no sé qué De mayo de 2017 Te lo miro en un segundo Ya vale 40 pavos el juego Estamos a 15 de mayo Y ya sabéis lo que pasa Con los juegos en Italy Access Que van subiendo el precio Progresivamente Hasta que salen a la venta Ya en fase final Y yo calculo Pero esto es una intuición personal ¿Eh? Que este juego Cuando ya salga entero Todo ya completo Andará por los 60 pavos O por ahí Mira la sensación Probablemente Probablemente 50-60 pavos Ojalá me lo hubiera comprado ya Pero No tengo monedines Para comprarme juegos ya ahora Bueno Siempre le puedes escribir Una carta a Papa Noel También También Querido Papa Noel Quiero que me traigas En mi cuenta de Steam Pues sí ¿Qué pasa? Tú en Steam Puedes hacer regalos Claro, claro No, no Si es que Steam Está de puta madre Bueno Tiene sus cosas buenas Y sus cosas malas Como todo Tampoco es que Steam Sea aquí Ahora la panacea Vamos a hacer aquí Publicidad de Steam No, no No es la intención No es la intención Tiene sus cosas buenas Y sus cosas malas Pero por ejemplo A mí el tema De que por narices Te has que estar conectado a internet Para jugar No me gusta nada Sí, eso toca bastante Las narices Si un día se te cae la conexión En casa Por lo que sea Te jodes Y no puedes jugar A los juegos Que tienes Exacto El puente ¿Te acuerdas? Me acuerdo del puente Lo hemos hablado Sí, lo hemos hablado Se está cansando No te canses No te canses Luna Todavía no Pero yo creo Que se cansa de nosotros O sea, no del explorar O del juego O sea, es de nosotros De nosotros Que somos cansinos ¿Sabes? Del palo ¿Por qué siempre están con lo mismo? Cuervos Cuervos Ah, vale El cadáver El cadáver Sí, sí Con el grupo Los hoboros ¿No? Eso me avisa Si me traigo la maqueta Que me lo ha dejado en casa Bueno, ahora la grabamos En cinco minutos ¿Esto qué es? Ah, no Es para dañar Para ver otra cosa ¿Te has pensado? Oh, mira Algo nuevo No, pensaba que era Lo de los arcos Y las flechas No, no No sé cómo lo he visto A ver Bueno Bueno, bueno Bueno Tenemos hongos Tenemos a nuestro amigo cadáver La mano derecha Le vamos a pear a un hongos Que estamos pasando del tema Sí Y Como nos estamos quedando Sin bebidas calientes ¿No? Sí Y además Autumn En uno de sus vídeos No nos lo dijo explícitamente Pero vimos En uno de sus vídeos Que tiene una buena colección De De Tés preparados ¿No? Exacto Por si acaso ¿No? Sí, sí Los tiene ahí Guardados Guardados Y ya está Ya lo tienes ahí preparado Para tomártelo Bueno Seguimos pillando plumas Pero Aún no tenemos los palos Para hacer flechas Ni arco Ni nada También Hay que decir Que Llevamos relativamente Pocos días Sí O sea Hay que decir Nosotros porque somos Muy malos Bueno Somos novatos Sería la palabra exacta Sí Vamos Que es normal Que llevamos pocos días De no sé cuántos días Lleva Luna Vaya No tenía nada De cadáver Bueno El posible búnker Yo creo que estaba Poniendo la espalda Hacia el cadáver Recto Vale Pues vamos a mirar ¿Puede ser que fuera así? Creo que sí Puede ser Puede ser Ahora mismo no estoy seguro Yo tampoco Yo tampoco Tío Bueno Hay que investigar Los alrededores En todo caso Y quedan tres horas Y ya tiene sueñecito Bueno Bueno Está aguantando el frío Súper bien Hay que decirlo Sí Es una campeona Ya lleva aquí días Y ya Se está Se está haciendo el clima Se está haciendo el clima Mira Allí tenemos los palos Aquellos que No sé si son para flecha O para arco Esos que tenemos ahí Pero ahí los tenemos Una parte nueva del mapa Amigos Nunca habíamos venido Primera vez que venimos A explorar Imagina que hubiera un duende aquí Un gnomo ¿Qué dices? Es 15 de muñeca ¿Pero qué me estás contando? ¿Por qué? ¿A santo de qué? ¿Pero cómo te has hecho Un esguince de muñeca Hija Pero tío ¿Por qué? Vas a tener que tomarte algo Antes de poder cogerlo ¿No? Pero ¿Pero a qué ha venido eso? Porque estábamos En una cuesta Con un peso Cansada ¿Pero qué me estás contando, tío? Está muy cansada Está muy cansada ¿Qué se está viendo? Es por el viento, creo No No Por la derecha Sí, sí Lo he oído antes Era como un... ¿No? Sí Era como un recién nacido ciervo, tío En serio, te lo digo Era como... Esto, ¿qué coño es? ¿No es nada? Parecía un palo, ¿no? Sí, sí Pero no es nada No es nada No es nada A ver, Ernie A ver Quedan tres horas Está cansadilla Que rima con ensaladilla Una tontería acabo de decir Sí, bastante, bastante Pero bueno Te la perdono, te la perdono Vale A mí me ha dejado todo loco El erguince de muñeca, tío Sí, porque sí La verdad es que sí La verdad es que sí Pero bueno Es que tampoco hemos hecho Un movimiento brusco Ni ninguna bajada salvaje Ni nada O sea, ha sido de golpe y porrazo Sí, sí El erguince de muñeca Bueno, estaba cansada Y entonces ya Con nada O sea, con nada, literalmente Ya se hace un erguince de muñeca Ahora ya sí que empieza a tener frío Poco a poco Bueno, ahora ha vuelto a subir Dice que no tiene frío, tío No, no, es que empezaba a bajarle Pero muy poquito a poco Y de repente ha vuelto a subir un poco la temperatura Ha sido un segundo, nada Hay que explorar el mapa, Ernie Sí Venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga A ver qué hay por aquí No es un búnker Pero bueno Pero es algo Es finca avisos Finca avisos ¿Vale? Aquí no habíamos estado No Para nada No me suena absolutamente de nada esto O igual sí Igual sí Igual sí Igual sí Igual estuvimos el día que Fuimos a buscar el primer búnker Y pillamos todo el loot Sí Correcto Correcto Sí que habíamos estado Sí, sí Vale Pues para seguir buscando búnkers Hay que ir hacia donde el cadáver Y seguir más para adelante Sí, pero Pero ya que estamos aquí Sí, no sé Explorar un poquito Yo qué sé Vete a saber, tío Vamos a ir encontrando cosas ¿No? Sí Por aquí estaba el camino que seguimos Podríamos seguir por el camino A mano derecha En vez de a mano izquierda ¿Sabes, no? Lo que quiero decir Sí Podríamos seguir por el camino A mano derecha En vez de a mano izquierda Que es por donde fuimos la otra vez Es lo que has dicho, ¿no? La otra vez Pillamos el camino A mano izquierda Para volver O sea, quiero decir Sí, sé lo que quiero decir Vale Que podríamos seguir A mano derecha En vez de a mano izquierda O sea Quiero decir ¿Dónde está la complejidad De la frase, tío? ¿Te he entendido? O sea Pues eso que Lo que hay a mano izquierda Ya lo vimos el último día A ver Lo que había a mano izquierda Ya lo vimos el último día Pues ahora sería Tirar a mano derecha Vamos a sobar, Ernie Vale ¿No? Pues sí Ok Sí, que sobe Que sobe Que le hace falta Que sobe un ciervo Se haga aquí Un buen refugio ¿Qué hacemos, tío? ¿Nos gastamos el agua? Pues nos podemos gastar el agua Ok Sí Y al despertar Un fueguito ¿No? Exacto Bueno, al despertar Tenemos la lata Mmm, qué rico Luna Mmm, estupendo Mira qué gusto Se lo está comiendo Vamos Se le nota, ¿eh? Con la forma de masticar Se le nota que Que le gusta Se le nota en la mirada Bueno Vamos a ver Mira Aún se deja ahí Un poquito Es que es la mejor Es la mejor Es la mejor No se puede decir otra cosa Es la mejor Y lo vamos a poner Encarado hacia allí ¿No? Ok Sí, sí, sí Vale, pues a ver si soy capaz Porque es la primera vez Que vamos a hacer un refugio ¿Así? Sí Construir ¿No? Fantástico Construir, venga A ver si se nos muere Construyendo el refugio Que es la suerte No, parece ser que no Vale Mira, queda una hora Para que anochezca Todo perfecto Tío Todo perfecto Qué bonito, ¿no? Fantástico Fantástico Ponemos aquí unas luces De estas navideñas Y un Yo qué sé Una alfombrita Y ya sería Vamos Pues qué, a sobar A sobar ¿Cuánto? ¿Tope? Ah, a tope, sí Bueno, pues Amigos Creo que vamos a dejar El capítulo aquí Porque si lo hacemos doble Me da la sensación Que se va a alargar mucho Sí ¿Eh? Así que Esta ha sido La intentona De buscar Los posibles Bunkers Bunkeres Bunkers Totalmente infrutuosas Bunkerinos Los bunkerinos Que no los hemos encontrado Porque no están Básicamente Hemos encontrado otras cosas ¿No? Hemos encontrado Palos Hemos encontrado palos Lo más destacable Yo creo que es la antorcha Sí ¿No? Así a bote pronto Creo que recuerdo Y los palos para el arco Así que nada Luna Disfruta de esta nueva experiencia De dormir en un refugio Te va a gustar Hay palancas Pero hay nieve Y puedes hacer muñequitos En miniatura de nieve Perdona Lleva una palanca encima Ah, bueno Hay palancas Y palos Y palos De todo tipo Y tela O sea Ya El festival El festival que se va a montar Luna Tienes para distraerte Bueno Luna Un momentito Que voy a hablar con él Ernest Eso ves a Acércate allí al lago A pescar, tío Ah, pero no hay caseta, tío Bueno Tú ya vendrás Estamos aquí, ¿vale? Dame los azuelos Toma Estamos aquí Luna Dejame un lado Dejame un sitio al lado Oye, déjame unas cerillas, tío Joder, luna Joder, joder, luna Joder Irpe, ¿qué hacías, nen? Me ha echado, me ha echado del refugio ¿Cómo que te ibas a meter en el refugio? Claro A ver, ¿qué quieres? ¿Que te espera aquí de pie? Anda, dame unas cerillas No, no, me voy a pescar contigo Bueno, pues venga